primera receta de pasta de ají verde que haremos, ya me salió como la hueá la presentación como que de medida desinfla como que no tengo ganas de hacer vídeos para enseñar ya empecemos de nuevo a una a dos y a las tres primera receta de ají verde que vamos a hacer porque la primera porque esta receta es de ají verde crudo que no es para guardar es para consumir en el momento que usted la guarda en el refrigerador y le dura unos días pero es pasta de ají verde cruda que es para consumir en el momento primera receta porque porque yo voy a hacer solo este poquitito no más no es que para que coma mis dinosaurios pero cuando baje el precio del ají verde vamos a hacer la pasta de ají verde para guardar que esa va a ser nuestra segunda receta así que ya que les puedo decir ají verde que ya está lavado le vamos a sacar los palitos cebolla ajo yo tengo pasta de ajo de la receta que hacemos equipo morrón ahí tenemos orégano y tenemos aceite y sal que me parece si usted tiene cilantro también le puede poner si le gusta perejil también le puede poner eso como usted quiera como usted la cocina en su caso te mande le pone lo que usted quiera ya empecemos con la receta no va señora está ahí señora gracias estoy aquí me va a ver al tiro ya como le dije lo primero que vamos a estar lavado ahora lo único que le vamos a sacar aquí el palito ahora dos opciones o usted lo deja así con las pepas dentro y no sé qué si usted le gusta picante ahora que si usted no le gusta picante bueno entonces tiene que abrirlo y sacarle eso de adentro le saca eso de adentro no me hay listo porque hay personas que no le gusta tan picante ve así que se lo saca y lo deja así ahora como a mi dinosaurio le gusta picante yo le voy a sacar solo el palito lo voy a hacer completa y todo ese es opcional señor como a usted le guste no van a cosas a hacer como le gusta a usted o como le gustan a los que vienen en su casa así que vamos con la receta ya me lo voy a mostrar todo mientras corto los palos hace muy largo vídeo le saqué el palito a todos los ají ya están todos los ají ahora morrón vamos a sacar morrón y vamos a sacar un pedazo y así no quiero tanto un poco ahora hay eso aquí lo voy a picar igual no voy a picar un poco porque solamente para ayudar a la licuadora señores para que no quede tan pesado se le haga tan pesada pero si su licuadora es mejor que la mía que ya tiene como 20 años entonces ahora para que la pica pues llegue y le echa la aquí así no la mía la pobre tiene más años que yo ya pero ahí está la cosa yo lo voy a picar aquí tengo cebolla igual hace un igual la voy a picar un poco también para lo mismo porque si no mi pobre ahora trabaja demasiado y se me puede quemar poche así que yo soy buena persona ahora aquí tenemos esta linda licuadora no me voy a levantar más la cámara señora aquí estoy señor le dije que yo estaba aquí yo hago un moño loco a ver eso lo de menos señor lo de menos el moño lo que vamos a hacer un poquito de aceite un poquito por la misma razón señor está ahí señor por la misma razón para que no se nos vaya a atorar la licuadora no se nos atore es el único motivo ya y echele el ají y el morrón adentro ya por último empecemos de a poquito es algo si usted tiene la licuadora buena mándele todo lo que estén para dentro pero como la mía viejita ya si tiene dientes de ajo le pone dientes de ajo a gusto como usted le guste el ajo si le gusta harto le pone harto si no le gusta tanto le pone menos ahora definitivamente si no le gusta el ajo no le pone nada ya orégano como a usted le gusta si a usted no le gusta mucho el orégano para que le va a poner tanto y aquí tenemos sal ya ahí tenemos sal y un yun 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 como va a quedar y el olor yo creo que lo que más me gusta todo esto que tiene el olor es lo que más me gusta ya sigamos ya está lista esta cosa lo más bueno para mí es el olor bueno nosotros las patas de ají la ocupamos aquí en la casa señora para untar pan nos gusta que nos gusta para comer con papas para ponerle la carne a lo que usted quiera no hay que rico está magnífico ya voy a buscar frasco ahora lo vamos a envasar a envasar a envasar hoy busqué unos frasquitos vamos a ver quiero los frasquitos qué lindos quedaron hoy ya y ve ay qué lindo qué bonito ya y qué tiene que hacer ahora esto lo tapa y lo guardan al refrigerador porque es para consumir como digo yo en el momento qué le pareció señor ya estoy toda chascona señora usted va a decir la vieja de la chascona hoy la vieja qué es lo que pasa que son las 7 de la mañana y yo estoy hueviando aquí en la cocina ya pues y no me peiné porque me olvidé de peinarme no más pues señora y me puso a hacer el vídeo me olvidé que tenía que peinarme pues pero y qué le vamos a hacer la vida así la vida así la verdad te juro chicas ya oye como le decía el ají este aquí está listo para llegar y ponerlo en el refrigerador de consumo inmediato aquí en esta casa no dura nada el ají usted me pero cuántos días le dura en el refrigerador yo no tengo idea porque esto aquí se lo comen rapidito el equipo quima estos dos frasquitos con suerte no sé cuánto van a durar poquísimo porque aquí se lo comen todo al tiro son muy buenos para el ají esto como le digo esta es la primera receta porque después vamos a hacer la otra receta de ají que es de ají para guardar para cuando el ají verde este este barato vamos a hacer la otra receta de ají para guardar para tener ají para el invierno que dura un año esa otra receta esta no porque esta es para consumo inmediato ya lo otro guarde la receta compártala en su perfil no sé dónde por qué porque después va a perder la receta y me va a mandar un mensaje me diciendo me puede a mí compartir la receta y seguramente yo ya la voy a ver borrado a mi teléfono y no va a estar porque no puedo llenar a mi teléfono dejar el dejar vídeo ahí pues entonces la mejor solución que le doy es que la guarde usted ya para su perfil la descargue en su teléfono o algo si le quiere guardar para que no se pierda ya eso no más gira los quiero mucho y disfruten de esta pasta de ají porque puede quedar rica oye más buena que el pan con chancho adiós